La que se realizará la presentación del libro Tragedia, el equipo de Escala conversó con el autor, así que veamos todo lo que nos mencionó. El día de mañana en las instalaciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura se llevará a cabo un evento para los amantes de la literatura, la presentación del libro Tragedia Tradición Raciste. En esta velada se compartirán vivencias arraigadas a la riqueza cultural de los pueblos. Soy el que ha desarrollado el trabajo en su integridad. El libro está hecho en un desarrollo a largo plazo sobre vivencias, experiencias y lo que uno evidencia en la vida caminando por el mundo. Básicamente estamos tocando profundamente valores como la justicia, la lealtad, la libertad. Y hablando de la cultura y la tradición como un ente vivo por estas cuestiones externas como la modernidad, su triste ironía, el conformismo, el consumismo del hombre, de la comunidad y esa aplicación entera respecto a su cultura profunda. Dentro de esto evidentemente tenemos responsabilidad todos los agentes de cultura que somos responsables de practicarla, de ejercerla, ya seamos pintores, artistas escénicos, cantantes, danzantes, escritores. El autor intelectual de esta obra, Walter Campos, conocido también como Saucino de Mendoza, estará presente para sumergirnos en la profundidad de su creación literaria. Saucino además nos recordará las invaluables riquezas culturales de la región Amazonas, un tesoro que ha inspirado a generaciones de artistas y que sigue siendo fuente de inspiración y oportunidades para el desarrollo creativo. Vivimos en un espacio geográfico culturalmente muy fuerte, muy profundo. En ese sentido considero yo que no podemos perder de vista, los que he mencionado y tampoco la sociedad, la comunidad, el ojo cultural. Porque creo que existir en este espacio geográfico culturalmente importante y poderoso es una responsabilidad ya comunal de la sociedad, de la comunidad. El evento no solo será la oportunidad de conocer más sobre el libro y su autor, sino que también contará con la participación de destacados artistas que enriquecerán la velada con su talento y creatividad. Además, Saucino nos adelantó algunos detalles sobre lo que podemos esperar de esta emocionante jornada cultural. Quiero invitar a la comunidad si podría asistir a esta noche a la Dirección Desconcentrada de Cultura en la Plaza de Armas y lo mayacucho a poder observar este desarrollo artístico que va a acompañar o engaranar de alguna manera con toda la humildad que le vamos a brindar a esta presentación de este trabajo. El libro se llama Tragedia, Tradición Resiste. Evidentemente el nombre responde a todo lo que ha expuesto. He invitado y tengo el agrado de haber recibido la aceptación de un hermano artista como es el profesor Henry Yauri Arce González, que va a declamar uno de los poemas extraídos del libro. En la agrupación de danza, el profesor Jorge Mazlucán, que es fraternidad folclórica, que va a engalanar también con desarrollo escénico. La señorita, la hija de mi gran amigo Oscar Mosquera, Marina Mosquera Salazar, quien va a declamar otro poema. Este libro es la primera etapa, este libro tiene una segunda etapa que es musicalizar algunos temas que tienen el perfil para poder transformarse en canción. No te pierdas esta oportunidad única de sumergirte en la tradición y la resistencia cultural a través de la presentación.